Con un tiempo de 4 horas, 1 minuto y 42 segundos, el italiano Alessandro De Marchi se quedó con la séptima etapa de la Vuelta a España, disputada entre Alendini y Alcaudete de 169 kilómetros. Nairo Quintana cruzó la meta en el puesto 12 y se mantiene en la segunda casilla de la clasificación general. A 15 segundos de su compañero de escuadra, el español Alejandro Valverde, quien conserva la camiseta de líder. Esteban Chávez continúa en la quinta casilla tras finalizar la fracción en el puesto 24, a 44 segundos de la punta, mientras que Rigoberto Urán ascendió al puesto 13 a 1 minuto y 21 segundos. Mañana se disputará la octava etapa entre Baeza y Albacete, con un recorrido de 207 kilómetros.